bienvenidos a lena treasure box bienvenidos a la caja de tesoros de lena bienvenidos bienvenidos a todos estoy muy emocionada de poder volver a reencontrarnos otra vez y abrir esas cajas y también revisar todas las nuevas colecciones que nos trae en este 2022 para empezar bueno he estado desaparecida lo sé pero he estado cazando muchas muchas cosas muchos tesoros hermosos para llevar pues a la caja de tesoros de lena así que vamos a empezar primero este año por supuesto con italia si vas bueno he ordenado algunas cosas hermosísimas la nueva colección que me impactó me encantó realmente el tema no ya llega el verano el pan o ya no sea el mar la la bueno hay mucho papel ahí no pero pero bueno como les contaba vi esta colección y realmente me encantó ya que me hizo recordar muchísimo a mi tierra perú no este yo vivo en las costas de perú en san bartolo así que es un balneario muy chiquito imagínense yo fascinada con esa colección no y bueno como les contaba esa es la nueva colección que nos trae chao vela en muy emocionada bueno ahí saqué todo ya para poder ver esta vez si tengo bastante luz así que vamos a revisar juntos hoy día solamente les voy a enseñar lo que trajo la caja ok la caja de italia vamos a ver todas las cosas que han llegado juntos por supuesto me traje esa colección realmente esa sirena está pero increíble y no los animales del mar hay no es los peces y la historia tan romántica que se ve ahí no de la sirenita pero muy muy bonita no muy muy miren el miren la parte del lobito marino no es es una bella bella colección realmente si esta colección me ha encantado chao vela bueno como les contaba no esté este vídeo mayormente para reencontrarnos no para saber cómo están todos ustedes bueno yo estoy trabajando muy duro ordenando organizando con mucho frío tratando de cuidarme porque bueno el asma siempre me persigue pero bueno ahí vamos miren el los papeles están increíbles les cuento que me traje esa colección más es porque se me agotó y entiendo porque es una colección muy bonita especialmente las ardillitas no en pleno invierno no que que son tan curiosas tan bonitas y bueno se me acabaron y vamos a ponerle más porque fue muy popular por supuesto muse de muse es una colección realmente tan tan bella tan elegante tan vintage está tan linda que realmente dije no tengo que volver a traer yo sigo con muse porque me encanta y segundo porque mis adorables costumbre mis clientes también les encanta y bueno que más traje que más me trae la caja de chao vela miren este es tan la calidad realmente se ve que es muy buena este definitivamente yo pienso es una colección tener para mí no entonces ahí miren otra está muy bonita la colección para que muy muy bonita me encanta luego de ahí ustedes pueden ver o sea me traje casi toda la colección pero la que me me encantó por fin chao vela el fácil cutting le llaman no es la hoja para cortar finalmente pero chao vela necesitamos efemera pero por ahora tenemos el fácil cutting que es las hojas para recortar ustedes con una tijerita hay unas tijeritas bien chiquititas que son precisas para cortar entonces ahí tienen las hojas para cortar y hacer sus propias efémeras luego de ahí también tenemos los 8 x 8 miren los colores tan bonitos mi cámara no sé qué le sucedió pero sé como que se pone bipolar un momento como que si quiere agarrar el color y otro momento como hay no no quiero entonces vamos a tenerle paciencia como les contaba pues me traje otra vez toda la colección de snowy day así que ustedes pueden ver ahí no toda la colección más muse este vídeo solamente es para abrir la caja y ver todos los nuevos tesoros que son under water love y no y esta bueno lo siento ahí bueno tuvo que sonar algo pero bueno es un vídeo así como les cuento esta es la colección mía favorita y creo que de muchos clientes míos realmente me encantaría que chao vela continuará haciendo más de esta colección porque realmente es preciosa el zorrito es lo máximo los animales flores no lo que es este los animales no tan bonitos no es es bello pero bueno no quiero tapar tampoco a la nueva colección de debajo del agua el amor algo así creo que es traducido debajo no sé mi inglés y traducción ahí vamos no entonces como les contaba este bueno me traje un poco de todo un poquito traje también los rice papers que son buenísimos para hacer a collage también me traje que más pedí mejor dicho me encanta italia quisiera visitar algún día pero bueno no vamos a tapar al zorrito porque él es el protagonista con la mermen no porque me pidieron más de sounds of winter del sonido del invierno porque es muy bonito miren el este delfín no realmente la cámara se está portando súper bien miren lo bello que tiene es muy bonito es muy bonito los rice paper pero bueno como les contaba este hay muchas cosas más que estoy por traer tengo simple stories que está viniendo también adivinen que minte y también está viniendo ya tengo la caja separada y bueno como les cuento pues ya pronto voy a hacer un videito por ahí para poder ver los nuevos productos pero por ahora esto es lo que quería compartir con todos ustedes voy a seguir poniendo más videitos ok miren esta colección the key for love también es bellísima el neverland también no esté y es muy bonito para hacer cosas de álbumes layouts no un montón de cosas ahí también me traje tengo de todo un poco como decimos en perú no surtidito de todo un poquito pero bueno espero que todos hayan disfrutado de este vídeo estoy muy feliz de volver otra vez a reencontrarnos mi nombre es sandy pero algunas personas me llaman lina y bueno yo le puse lina mi gato pero así me llama pero bueno es un gusto pero otra vez le damos una miradita para ver la nueva colección de chao vela y por supuesto voy a hacer otro vídeo para enseñarles al detalle realmente me encanta revisar juntos las nuevas colecciones bueno que puedo decirles que me quedé muy feliz de saber de que chao vela por fin nos ofrece los fácil casting que son los papeles para recortar para hacer nuestros en balance y crucemos los dedos para que pronto no venga con efémeras muchas gracias por vernos un abrazo para todos cuídense chao chao